Buenos días, buenas tardes, buenas noches, TinkerCast. A ver cómo va. Ahí estuve viendo cosas que se pueden hacer. Ya vimos un LED con una resistencia. Encendé y apagá. Yo quería explicar un poco programar LED y explicar los bucles. Es una manera de aprender a programar como otra cualquiera. Yo prefiero hacer código, pero aquí también hay bloques y hay cositas guays para aprender a programar. Y además combina las dos cosas. Combina cosas físicas, que a la gente le gusta, mejor ve que funciona lo que hace, con cosas lógicas. A mí los físicos me da igual. A mí con que me den orden o den lenguas de programación y yo vea que sale, ya me vale. Pero hay gente que le gustan más los juguetitos. Pues juguetitos. Yo tengo una cuenta de educador y con eso se pueden crear clases virtuales, poneros tareas y las tareas las podéis entrar y entregarlas. Entonces yo voy a crear una tarea. Creo que os he hecho el curso ya. No sé si lo hice, pero si no, lo voy a hacer ahora mismo. Y está muy chulo para dar clases porque podéis entrar, ver lo que hay que hacer y hacerlo vosotros. Entregarlo y que el profe lo pueda corregir. Venga, la cuenta. Hay aplicaciones, depende de la aplicación, pero por ejemplo esto es una aplicación de navegador. ¿Vale? De hecho, tú te podrías descargar la aplicación y programar, pero lo que hace la página es cargar la aplicación en un entorno virtual y mostrártela. Entonces eso tarda bastante en cargar. Porque tiene que cargar un montón de imágenes, la lógica, digamos el software, eso tiene su rollo. Antiguamente, para cada página había que tener un nombre de usuario y contraseña. Ahora no. Ahora está todo. Puedes darte, darte una cuenta de Gmail o de Microsoft con esa cuenta, darte de alta en todo. Lo cual está muy bien porque no tienes que tener 500 contraseñas. Ahora se supone que se está cargando el entorno al que me refiero. Si fuera una página normal, cargaría las imágenes, el texto, la plantilla y se mostraría. Pero aquí está cargando todo un entorno de programación. ¿Vale? Entonces tarda lo suyo. Pero si tarda demasiado, pues... Nada. Otra opción que tenemos es hacerlo en la pipa P, que también podemos hacerlo. ¿Veis? Aquí tengo un montón de cursos. Entonces ahora, crear una clase nueva. Voy a crear una clase. Os va a dar un código. Esto lo habréis hecho antes... En otra asignatura, seguro. Os espero. Esto es como un Classroom, pero solo de... De circuito. Bueno, de circuito y de diseño 3D. Venga. Computación y robótica. Tercero de eso, Nova Corps. Uy. Esto no lo tienen que hacer ustedes. Yo voy a dejar al diseño hecho. Venga. Tercero de eso. Asunto. Ciencia de la computación. Voy a poner... Podría poner robótica. ¿Qué queréis? ¿Que es mejor ciencia de la computación o robótica? ¿Quién ha dicho eso? Mentira. Para mí son... Como tú lo quieras ver. Entonces yo me puedo meter aquí. Ahí está el código. Ahora lo escribo en la pizarra. Voy a hacer primero la actividad. Yo podría copiar la actividad, pero no la voy a copiar. ¿Vale? La voy a hacer... Pues yo podría hacer la actividad, ponerle decirlo. Miradlo ustedes. Aquí voy a poner actividad 1. led parpadeando. Descripción. Led parpadeando. No voy a enrollar más. Voy a hacerle parpadeando normal y luego le voy a añadir una cosa chula. ¿Habéis visto tiburón? No, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué tengo yo que poner aquí la fecha de la semana de tu tutoría? Es que no lo entiendo. Venga. Y dentro de la actividad... Voy a hacer un diseño. Circuito. Y ahora... Con suerte... Se cargará la interfaz. Espero. Está en ello. Si fijáis aquí abajo a la izquierda, os dice lo que está haciendo. ¿Vale? Me la he quitado. Está aquí transfiriendo datos. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Puede ser un poquito más rápido. Y ahora está cargando la interfaz del programa. Yo prefiero descargarme el software y usarlo. Pero... La moda ahora está que todo esté en la nube. Entonces el edito está en la nube, lo carga en tu ordenador y lo usa. Esa sale porque no se ha cargado nada. Se empieza a cargar por aquí. La barra de herramientas. ¿Vale? Ya cuando lo tiene todo cargado, te lo muestro. Entonces voy a poner... Si me deja... Porque está... Está que no vea. Si me deja... Voy a poner un arduino. Si me deja... ¿Ya? Ya puedo. Un arduino. Ya expliqué lo que era el arduino. El arduino tiene... Yo repaso las cosas 7.000 veces. ¿Qué es más fácil? Que tú llegas a tu casa y te lo estudies. Pero parece que hay que pensar que la gente... No es muy inteligente y se le tiene que repetir las cosas 10 veces. Eso parece. Tierra. Pines digitales. Tiene del 0 al 13. El 13 está asociado con el LED este. Que es un LED interno que tiene para hacer pruebas. Que lo hagamos hace ahora. Y luego tiene aquí... Lo que vamos a usar. 3,3. 5 voltios. Tierra. Y los pines aralógicos los vamos a usar el próximo día. Que ya preparé anoche todos los tutoriales. Todo chulo. Para hacer un sensor de temperatura. ¿Es necesaria la protoboard? No. ¿Es mejor tenerla? Sí. ¿Es necesario ir vestido? No. ¿Es mejor ir vestido? Sí. Como si no te muere de frío. Quiero decir... ¿Necesario o necesario no es? Pero es mejor. ¿Es mejor vivir en una casa? Sí. ¿Es necesario? No. Te puede ir a una cueva, pero es mejor una casa. Todo esto es igual. Entonces la protoboard... Yo aunque haga humor... Si alguien me escucha va a decir... ¿Qué está haciendo? ¿Qué está explicando? Yo hago humor. Tengo derecho. La protoboard permite... La protoboard permite... Que he puesto dos. Conecta un montón de dispositivos de forma fácil. Antiguamente había una placa... Donde había que soldar... Y aquí no hay que soldar. Lo cortaba un montón de trabajo. Si le doy a suprimirse... Debería borrar. ¿Vale? Ahora. Y ahora ayer vi una conexión... Que está muy chula. Para poder conectar un montón de aparatos. Que es... Yo meto... Los cinco voltios... Los tres con tres... Los meto... En el más. Eh... Apaga el monitor... Al favor. Que no estás haciendo nada. Tú mira y ahora lo haces. Aquí. Al más. Este lo solo pone yo de color rojo. ¿Vale? Porque lleva corriente. Pero los colores... El que a ti te guste. Tierra. Lo voy a poner aquí. Pon. 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 Y la tierra se se lo pone negro. ¿Vale? El otro día casi hay... Pelea. Porque claro. Pues me tengo que callar. Pero se se lo pone negro. ¿Vale? Luego. Por ahora lo puedo dejar así. Pero no. Ya que vamos a hacer... Eso es otra cosa. Hay dos maneras. Yo estuve dándole clase a una niña. Da igual. Una niña. Aislándole. Que ha suspendido matemáticas. Y el problema es... No son las matemáticas. El problema es hacer las cosas media y mal. Venga, voy a hacerlo rápido y mal. ¿Qué pasa? Que ha suspendido. Bueno. Ya. Ya estoy con que quiera aprobar. Ahora. Pero ella con un 5 se conforma. Digo, claro. Yo le pongo siempre el mismo ejemplo. Tú cuando vas a pedir una pizza, te traes la mitad y tú la pagas igual. Porque a ti te da igual. La mitad que la pizza entera. No da igual. El caso es que hacer las cosas corriendo y mal, a la larga sale más caro. Si tú haces las cosas una vez bien, lo haces una vez nada más. Si la haces mal, la tienes que hacer dos veces. Entonces, hacer las cosas mal o sin querer o sin ganas es una tontería. Voy a hacerla con ganas una vez y ya no lo tengo que hacer más. Porque especialmente cuando es algo que no quieres hacer. O que no te gusta. Pues lo voy a hacer una vez y lo voy a hacer bien. Y ya está. Y ya me libro de eso. Y esa es una forma de pensar que te acostumbres a hacerlo todo bien. Todo bien. Y no hay cabreado pensando que no vale para nada. Como que el Instagram vale para mucho. Y dos traitors diácones. Ese argumento me gusta. Es que las matemáticas no valen para nada. El Instagram sí. Es que me lo paso bien. Pues yo me lo paso bien con las matemáticas. ¡Ah! ¡Por qué raro eres! Ya empezamos los insultos. Raros, frikis, empollón, cuatro ojos. Que yo no he insultado a nadie todavía. Ya empezamos con los... ¡Por qué raro eres! Ya empezamos con los insultos. Gratuitos. Sí, yo prefiero estar haciendo matemáticas o leyendo un libro hasta con el Instagram. ¿Qué vamos a hacer? Tiene que haber gente para todo. Cátodo. Venga, había que ensufar. A ver si me acuerdo yo. Yo era malísimo en esto. Yo con esto flipo porque yo creía que en mi vida iba a hacer yo esto. Mirad, podemos poner esto así ensufado. A tierra la resistencia. ¿Vale? Y esto va conectado aquí. Recordad que todos estos puntos van igual y todos estos van igual. Entonces conecto la resistencia aquí al cátodo. Ánodo. ¿Qué es el positivo? ¿Y os suena lo de catión y anión? Pues... Ánodo. El ánodo va ahí al... Para no liarla mucho, para tardar poco, lo voy a poner el 13. Que el 13 tiene muy mala rima, pero bueno, ya está. Al 13. ¿Qué es el interno? Y así el programa ya me funciona. No tenéis que cambiar el programa. Que yo... O sea, estoy haciendo con todo el dolor de mi corazón que programéis con bloques. Para mí, hacer cosas con bloques no es programar. Os digan lo que os digan. Estoy programando. Aprenda a programar con bloques. Mentira. ¿Vale? Ya está el programa hecho. El let integrado es el 13. Y te lo pone en alta. Te espera un segundo y luego te lo pone en baja. Si yo le doy a iniciar simulación. Pero a mí esto no... Quiero decir... Yo quiero que el próximo día cojáis los aparatos. Y los vayáis a coger. Ahora, el que yo vea qué tonte hace, lo quito y lo pongo a copiar. Ya está. ¿Vale? ¿Qué pasa? No se apaga. ¿Qué he hecho mal? ¿Hecho algo mal? ¿O no se enciende? ¿Qué pasa? Sí, el 13 es el que está integrado. El 13 es el que está integrado. Es este. ¿Lo veis o no? Pero se enciende y no se apaga. ¿Por qué? Porque va muy lento. Sí. ¿Ahora se está apagando? ¿O soy yo? ¿O veo yo visiones? ¡Uy! ¡Va lentísimo, tío! Debería hacer algo un poquito más rápido. Pero esto está bien hecho. Espérate, espérate, espérate. Voy a poner esto aquí mejor. Que a lo mejor ponerlo encima está malamente. Cuando pueda baja, ¿eh? ¡Joder! En medio de mi corazón. A ver, ahora. ¿Lo veo yo no? ¿Vale? Este está mal puesto. A ver, está mal puesto. Se puede poner ahí. Pero lo normal, si me deja moverlo, es que me lo voy a cargar. Lo normal es ponerlo aquí. ¿Vale? En uno que esté en la misma columna. Entonces, actividad 1. Lo hemos hecho ya. Ya lo sé. Sí, yo lo sé. LED. Parpadeando. Entonces, yo os doy el código de la clase. Ahora. Ahora lo pongo, ¿eh? No, no, ahora lo pongo. Os doy el código de la clase, que no sé cuál es. ¿Cuál es? ¿Dónde está? Aquí está. W de 9. W de 9. Apuntad lo que se puede ordenar aquí. 6, 4, Q. F, W. Ahora, si me preguntáis cómo se entra, yo no lo sé. Porque yo nunca entré por desde fuera. Yo entro desde dentro. Y ya está. Lo voy a poner, ¿vale? ¿Un poco más grande? Con estos baldráos, ¿no? ¿Sabéis de dónde vienen los otros cables? Ni idea. Yo no sé para qué pregunto. Ahora. Aquí está. Gracias.